Lo que tenemos aquí es el agracejo. Es una planta silvestre que le gustan los bosques frescos, de terreno normalmente calizo. Y es muy interesante porque de esta planta, de la corteza de esta planta, se saca la berberina, que seguro que se usa en muchos complementos alimenticios. ¿Qué es la berberina? Bueno, primero vamos a comentar un poco de la planta. Aquí vemos la hoja, tiene unos pinchitos. Existe su variedad atropurpúrea que se usa en jardinería y este es el silvestre. El fruto es comestible, se pueden hacer mermeladas, tiene muchísima vitamina C. ¿Y cuándo se debe recolectar? Cuando está bien rojo. Esto todavía no está bien rojo. Aunque esté bastante rojo, se va a poner muchísimo más rojo. Digamos, es muy interesante porque con la edad el colesterol sanguíneo empieza a subir. Y a veces se debe a que nuestros receptores de colesterol del hígado funcionan mal y detectan menos colesterol del que hay. Entonces manda una señal y el hígado empieza a fabricar más colesterol. El consumo de berberina incrementa los sensores de colesterol de nuestras células hepáticas y entonces eso hace que baje el nivel de colesterol sanguíneo. Digamos que el termostato de nuestro colesterol funciona mal y cuando se consume berberina arreglamos ese termostato efectuoso, hacemos que haya más sensores de colesterol y es una de sus principales virtudes. Tiene otras que hablaremos en otro momento. Si quieres saber más de plantas medicinales, sigue mi canal.